Un honor y un desafío, conjuntamente con nosotros estar cumpliendo 100 años la Federación de la Asociación Rural de Florida, la presidencia de don Carlos María Urioste, en 1916 formaron la Asociación Rural y también la federación, es realmente un peso en los hombros muy importante. Y bueno, la verdad que también el gusto de encontrarnos con productores de todo el país nos llena de alegría, gente que de repente hace mucho tiempo que no veíamos, que si no es por alguna recorrida tipo exposiciones o ese tipo de eventos, no sé, es muy difícil encontrarnos. Esta es una buena instancia también donde la gremiar, la federada que recibe el Congreso de la Federación Rural, plantee temas que les inquietan. En este caso, la Rural de Florida, ¿por dónde pasan hoy las principales preocupaciones de los productores de la zona? Bueno, las preocupaciones de los productores de la zona de Florida es muy similar a la de los otros 18 departamentos, o sea, no somos ajenos a la realidad nacional. Entonces, no es que tengamos una problemática puntual departamental, si bien nosotros aportamos nuestras preocupaciones, lo que hemos visto es que son las mismas que tienen nuestros vecinos. Entonces, ver cómo, si uno hace memoria un año atrás, las esperanzas que teníamos en el Congreso de Artigas con un nuevo cambio de gobierno, donde se delineaban determinadas políticas económicas, apuntando un poco de los productivos, vemos cómo todos esos números no fueron siendo lo bueno que se pensaba que eran, y vemos cómo se fueron cambiando direcciones que se nos había apuntado de qué iban a hacer. Entonces, todo eso es lo que nos ha ido cayendo la ficha, porque aparte, acompañado de, como es toda la actividad agrícola ganadera, donde dependemos del clima, tenemos los mercados que en contra, en la parte de lechería, una caída de precios que, como siempre, los precios bajan en ascensor y los costos nos bajan en escalera. Entonces, todo ese desfasaje ha ido generando una problemática financiera muy compleja. Y por otro lado, vemos de parte de nuestros gobernantes que no lo ven de ese modo, no lo ven de ese modo, y la solución no pasa por apuntar a la productividad y apoyar la productividad, sino que pasa por la facilidad de seguir aumentando impuestos. Entonces, eso es un trabajo muy sencillo para hacerlo, pero muy costoso para el país, ¿verdad? Renaldo, ¿cómo se imagina el panorama pensando, no en el largo plazo para el campo, pensando en un corto y mediano plazo? En un corto plazo, creo que a nivel agrícola, va a haber gente que va a quedar por el camino, va a haber otros que van a tomar esas oportunidades, que han sabido manejar sus empresas y van a seguir haciendo agricultura, con otro tipo de apuntes. A nivel ganadero, veo que ha sido un poco, si bien todos los rubros han tenido cierta afectación, a nivel ganadero no lo veo tan complejo, salvo por lo que ya estamos acostumbrados de los vaivenes de los precios de la industria versus lo que los productores piensan. O sea, no, 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 cuesta imaginar que los productores dejen sus ganados gordos porque no les satisfaga el precio y después cuando los precios empiezan a subir, los ganados ya dejaron de ser gordos, entonces, ¿quiénes están equivocados? Los productores, la industria, pero hoy hay un ganado que ya podría haber faenado y el país no lo faenó, esa es la realidad. A nivel lanero y ovejero, tenemos muy pocos animales y eso hace que ese rubro, con todas sus complicaciones, creo que igual tiene un potencial muy importante. Puede ser una complejidad, un Brasil tan débil en la parte de cordero pesado, con un mercado brasileño que se va a complicar, una Europa que está bien. A nivel, no sé, a nivel lechero, ahí la situación es bastante más compleja porque ya viene compleja de por lo menos un año atrás, o sea, el mundo tenía mucha, mucha leche y de un día para el otro dijo basta y bueno, estamos pasando por lo que estamos pasando. No quiero entrar en el tema de Venezuela, porque va más allá de eso, pero veo que la lechería está entrando en un endeudamiento bastante importante y que va a ser muy difícil para que los productores chicos puedan soportarlo.